El presidente Juan Manuel Santos felicitó al boyacense por su virtual título en España desde Apártado, Antioquia, donde rindió homenaje a los deportistas de la región que participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El presidente de Colombia destacó el logro deportivo del ciclista. Un gran día para el deporte colombiano, Nairo primero, Chávez tercero, los Paralímpicos donde también nos fue muy bien, desde aquí a nombre de los 48 millones de colombianos, felicitamos de todo corazón a Nairo, a Chávez y a todos nuestros deportistas que nos están dejando tan alto ante el mundo y de corazón los felicitamos.